Díganme si no les ha llegado un mensaje como este. ¿Cierto que sí? Bueno, en estos días hay muchas estafas online y hoy vamos a reaccionar a una de ellas. Pero no me encuentro sola. Para eso estoy con Constanza Vázquez, experta en prevención de fraude de Itaú. Esto es Reaccionando a Ciberestafas. Constanza, este mensaje me llegó hoy en la mañana. Menos mal no lo cliqué. ¿De qué se trata este tipo de estafa? Mira, esta es una de las estafas más comunes del último tiempo. Se hacen pasar por instituciones financieras o por cualquier tipo de empresa. El objetivo siempre es obtener los datos personales de los usuarios. ¿Qué hacen con esta información? Generan compras con tus tarjetas de crédito, tus tarjetas de débito. Además, mira, esa redacción, esa ortografía, son claros indicios de que se trata de un fraude. Genial, entonces este es un excelente tip para evitar cualquier estafa. Sobre todo en estos días de muchas compras online. Así que ya saben, cabros, ni Itaú ni ningún banco les va a pedir su información personal a través del link sospechosos. Juntos contra robos y fraudes.